¿Viste quién te está cantando hoy? ¿Quién? ¿Quién? Si esto sigue así... No, 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 no. Sigan metiendo gente que no sabe cantar en la banda... Pero nuestro, escuchate, se oye bien. ...que el moda y Néstor Junio van a poder ser profesionales. Oye, está... ¿qué semanita? El Piti. Lo hicieron muy bien, muchachos. El moda responde una sola vez, así que dejen hablar al Pile. Gracias. Sí, porque empiezan a hablar y dicen, ve, te estoy echando hablando, no te dejen hablar a ti. Una versión de Camilo Sin Fuego, pero sin sombrero. Está perdido, está perdido. ¿Cómo estás? El Piti, el Piti, me encantó cómo cantaba el Piti. Además, la casa... Fue muy bien. Muy bien. Sobre todo aquel día que se quitó el pulo de para arriba. Muchachos, sí, se dio un seno, la gente... No, un seno. Sí. No. Yo te digo, él podría cantar ópera, porque si uno tiene que tener bastante, tú sabes, fuelle y el diafragma grande. Fuelle. Fuelle. Bueno, fuelle tiene. Él tiene fuelle. Yo no sé lo que fuelle, pero él sí tiene fuelle. Yo no sé mucho de música, pero el Piti a mí me recordó al muñeco de Centurión. ¿Por qué? ¡Franciskito! ¡Franciskito! Se llamó a Francisquito. No me acuerdo. Sí, además, cantaba sin nada, movía la boca y no pasaba nada. Es verdad, eso es lo malo, pero que están aquí sin estar cantando. Muchacho y Chano. Sí, eso es lo peor. Chano también. Chano. Chano estuvo genial. Chano era una mezcla de Bobby Calcassé y Beatriz Marquez con banda. Qué manera de que lo... Y bueno... Le voy a decir algo, le voy a confesar un secreto aquí del show. Le cogen el gusto, porque hoy Chano dijo, ¿y cuándo me toca a mí otra vez estar en la banda? Sí. Le cogen el gusto. Sí, Chano cuando le coge el gusto... Chano, muchacho. Le coge el gusto para sacarlo de ahí, muchacho. ¿Y ayer quién estuvo ayer en la parte de...? Rolly Tarajano. Rolly Tarajano. Que Rolly cantó con el shield ese, con la careta. Sí, que tú dijiste, ¿qué clase o garrón? Y dice... No, Bozarrón. 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 Sí, porque Neto Junior, a mí no me toquen. Sí. Bozarrón, lo que es. Bueno, en la semana, antes de empezar a hablar, quiero mandarle un saludo a nuestro televidente en New Jersey, Rodrigo Ramírez. Uno. No sé si es Rodrigo Ramírez o Ramiro Rodríguez. Bueno, Ramiro Rodríguez es mi sastre. Ah, sí. Mi sastre de Jalía. ¿Vieron lo que traigo hoy? Sí, el mismo es el jueves pasado. Pero no es el mismo, Pibli. No, no, este traje tiene apenas 15 años de uso. Está como un traje nuevo. Y la semana que viene... Y falleció joven. Todavía huele el traje. Pero él te lo va ajustando. Me lo va asustando. No. La semana que viene voy a tener una bufanda. ¿Para qué? Bueno, porque... ¿Estamos entrando el verano? Me lo está tejiendo... Me lo está tejiendo una araña que vive en la casa y no puedo decirle que no. Cortesía de una viuda. Una arañita, una viuda negra, está viviendo con nosotros. Ella come mosca adentro de la casa y teje para afuera, ¿sabes? Para la calle, para... ¡Qué bien! Me interesa. A mí esto de vivir con animales domésticos siempre me gustó. ¿La araña no es un animal doméstico? Bueno, está viviendo con nosotros toda la vida. Lagartijas, arañas, todo. Porque el perro Bruno cae abajo de la mesa y ellos van ahí a cazar mosca y todo, se entretienen. Pero no entendí. No, no, no. ¿Cómo ustedes permiten que Bruno... Espérense, Bruno debe pesar como 140 libras, 160 libras. ¿Cómo tú dejas que Bruno haga adentro de la casa, debajo de la mesa? Pues mira, el otro día Bruno... ¿Qué haga qué? ¿Popó? ¿Qué haga? Ah, popó abajo de la mesa. ¿Popó? ¡Popozote! Es lo que hace Bruno ese. ¿Qué es mi tamaño? Sí, el otro día soltó debajo de la mesa una plasta tan grande... ¡Pachito! ¿Pero por qué tiene que estar...? Irma escribió en su blog, Irma está escribiendo un blog, Bruno depositó debajo de la mesa donde nosotros comemos... ¿Ves qué bonito eso? Depositó, porque no puedes decir depositó. Una clase de mojón que parecía... Una pirámide, Pucho Irma. Bueno, porque eso no era para identificar la calle que está debajo de la mesa. ¿Tú sabes cómo le dice Irma a Bruno? Ahora le cambié el nombre. Le dice Tutankagón. Pero, no, te decía, viví con Irma. Pible, pible, pero no lo bendigo. Y después que pasen esas cosas, ustedes se sientan en la mesa con él. ¿Quién lo limpia? Bueno, curiosidad, curiosidad mía. Bueno, por lo general, cuando aquí pagan, nosotros... Hacemos un simulacro de desayuno y ya... Ok. Y la pasamos. ¿Por qué tú crees que estamos tan flacos? Es verdad. ¿Y quién limpia en la casa? ¿Cómo quién limpia? Sí, ¿quién limpia las cosas de Bruno en la casa? No, yo limpio. Yo friego todo. No, 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 lo de Bruno. ¿Quién lo limpia? El propio Bruno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo limpia a Bruno? Chica, porque lo tenemos amastrado. Bruno tiene su valletica, su cubo. Y el baile limpia, porque... Pero necesitarán una bolsa de basura de esas negras para dar a eso. Lo que te decía, yo siempre... Toda mi vida he estado rodeado de animales. En el show, de Fernando... No, no, no. No te pases. No te pases, tampoco... Porque él más vive contigo, y no es un animal. Mi amigo Fernando llevaba a Rey Becerra, que es un tipo que estudia... No sé si lo han visto, Rey Becerra. Sí, claro. Estudia la vida de los animales. Rey Becerra trabaja ahí en los del Grey. Rey Becerra, fíjate las cosas que hace. Rey Becerra, a quien le mando un saludo, Cruzó un canguro Con una oveja Y le paró Un suéter de lana Con un bolsillo en medio Quiero O sea, de verdad Se van a reír De ese chiste Está buenísimo Muy bueno Está buenísimo Muy bueno Pero aquí Los estándares del humor No es mío Ese me lo mandó ¿Quién? Rolita Antino Ay, ahí está la culpa Rolita Vamos al show A ver, ¿qué has visto? Empieza Bueno, vi toda la semana Pero vi un momento Que no tenías nada Que poner el puchero Un pibletantropo Sí Y dice, Mónica Esto sí me gusta Este viejito me gusta Pero cuando viene aquí Hablar de la gente Hablar de su familia Cosas, verdad Que ahí te agradezco Porque tú me defendiste Como siempre Me defendiste Que es mi familia Y que es mi familia Y que es real Quiero mandar Es mi familia real Me conmovió Hablando de la familia La rumba que hicieron ayer El homenaje a la mamá Era un doble sentido Nada más que faltó gente De zona cantando Se formó la mamadera Porque era todo La mamá Y tronco La gusadera Porque era todo el día Yo me acuerdo Me acuerdo siempre De mi familia Una vez que me llamaron Y me dijeron Eres adoptado ¿De verdad? Le dije Quiero conocer a mis padres Me dijeron Tus padres somos nosotros Los locos que te adoptaron Vienen a buscarte mañana ¿Cómo era tu mamá? Una gente muy simpática Yo me refugié Viviendo a mi mamá Justamente En casa de mi abuelo Mi abuelo Yo siempre viví junto Con mi abuelo Me acuerdo una vez Que fuimos a la bodega Y el abuelo le dice A la dependiente Deme 5 libras de pan Dice la mujer Se le va a poner duro Dice Abuelo Deme 10 libras Tú le preguntaste Le preguntaste a Carlos Y a ti se te pone dura Con la bombita Sin la bombita Ustedes Estaban hablando Carlos Ustedes están haciendo Unos sketch Aquí buenísimos Nosotros lo que estamos Es conversando Claro Ustedes preparan A la gente Para los sketch Y ya cuando pasa el sketch La gente se rió Tanto con ustedes Que no se ríen Con el sketch Porque ustedes son Muy simpáticos Y hablando de sketch Quiero Que tú me preguntabas Si lo vi en la semana Quiero Reconocer Marquín de Pes Que los sketch Están mejorando Muchísimo Ah gracias Mayito Vamos a ver este sketch Que todos los temas De las novelas mexicanas Son así Fue guardiente Verano Claro Poderoso Si te deja Te agarro Corre que te agarro Corre que te agarro Si se re deja Y si se re deja Si se re deja Que rico Pero si tenía Un sentido Del humor divino El invitado De ayer Eso no era un sketch Estábamos conversando Con el invitado musical Ah no era un sketch No Es uno de los mejores cantantes Que hay en México En estos momentos Cuidado Pues yo pensé Que era un sketch ¿Por qué? Porque te vi a ti Hablando a ti Esta cosa De ser políglota Te da mucha facilidad Es que la tiene Muy cómica Yo dije Esto es un sketch Mónica hablando mexicano Es un sketch Y lo que si me parecía Yo decía Que raro este personaje De José El enano No 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 Te acabo de decir Que uno de los mejores cantantes Y compositores Porque le ha compuesto A Bueno A Luis Miguel A Alejandro Fernández A todo el mundo A Sandro Castro No ¿Qué cosa Sandro Castro? Sandro Castro lo canta Chico Digo a Cristian Castro Cristian Castro Ah ¿Quién se fue este ahora? Qué bueno Yo me acordé Bueno Muy familiar Me resultó muy familiar Yo de hecho pensé Y me acordé de Carlos Porque Carlos me dijo De la familia Lo que te quería decir Y me acordé de este mail Que me habían escrito Desde Cuba Lo tenía desde la semana pasada Querido Pible Te escribe tu tía Rosalinda Tu tía política Rosalinda Jardines del Solar ¿Esa es la mamá De la lesbiana? Sí Dice tu tío Anestesio Que no le mandes Más paquetes por barco Los caramelos de atún Que le mandaste Llegaron con sabor a sardina Te escribo para decirte Que a tu tío Le suspendieron El diploma del cirujano Porque operó A un negro de apendicitis Y lo coció con hilo blanco Roslata Dice que le mandes Una sombrilla Para ver si soborna Al director del hospital Saturnino Lora De Ciego Dávira Donde él trabajaba Mi tía Rosalinda Una mujer de pelo en pecho Y abajo también Tengo una duda Tengo una duda Mi tía Rosalinda Iba a la peluquería Y le decía al peluquero Vengo a que me tuse el loco Lo que tenía Pero tengo una duda Con respecto al email Le dice ¿Qué tiene que ver Una sombrilla Un paraguas Con la operación? A chico Porque mi tío Anestesio Ya Anestesio De la casa Y empieza a coger Y entonces Ya con la sombrilla No es un desastre Porque si estornudas Los ojos Prepárate Vamos Pero no Volviendo a ¿Cómo se llama el cantante mexicano? ¿Como se llama el cantante mexicano? Carlos 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 Yo bueno Pido disculpas Yo pensé que era José el enano Pero me acordé De un enanito Que trabajaba Yo me acordé De un enanito Que estaba casado Con mi tía Que fue el primer marido ¿Con cuál tía? Con la tía mía Era enanito La mamá en Marnolia Trabajaba en Marnolia Ella trabajaba En el circo Puyoni En Villa Clara Y se fue para México Este es mexicano Se fue para México Porque dice Bueno Se enteró de que en México Había muchos asaltos Y a él le encanta eso Siempre estuvo asaltando Y fue para México Entró en un baño Había un tipo Orinando Mi tío Sacó un banquito Que tenía siempre Con el enanito Se trepó arriba del banco Le agarró Los testículos Al que estaba orinando Y le dijo Esto es un asalto Si no me da la billetera Me tiro del banquito En medio Lo deportaron Lo deportaron Lo deportaron Anda por aquí Por Miami Sin circo Cachito está loco Por traerlo por acá No, no, no Aquí no va a estar Bueno Vamos a ver De eso Y eso es un testiculicidio Sí Después hablarte Mayito Mayito Por favor Tranquilo Tranquilo Oye Si sigue esta medida aquí La padejadera de Tarro en Jalía Va a pasar a 0% Para que lo sepa Se acabó el Tarro en Jalía Pero pues si está un final ahí ¿Qué te llamó la atención? ¿Que se va a acabar el Tarro en Jalía? No, bueno No me llamó la atención Yo creo que estamos promediando En la semana Dos sketchs por semana Casi, ¿no? No No, diario No, diario Dos sketchs diarios Siempre se desarrolla en moteles La temática es, como es lógico, el tarro Muy novedoso todo el tema de los tarros pegados Pero es que eso había sido una noticia Y por eso Eso sale de una noticia Claro, claro Nosotros hacemos humor Dependiendo del acontecer noticioso Claro Y aunque no sea noticia Cachito habló con Rolly Con Berrida Le dijo Necesito a los sketchs Darle una forma de histórico ¿No? Un contexto histórico A tal cosa Por ejemplo A D'Ajtem el Quijote Y Rolly presentó una idea Donde Dulcinea le pega los tarros al Quijote Con el que Con Rocinante Con Rocinante Con Rocinante Con Rocinante Y Berrida y presentó otro Donde Rocinante le pega los tarros a Dulcinea Con el Quijote Y Cachito le dijo a Ronte Maestro Ronte Me hace falta que le pongas algo de música Esto un poquito clásica Para aflojar un poco Entonces Ronte compuso un tema Que se llama Las carabelas de Colón no tenían corneta Las carabelas de Colón no tenían corneta Sí Cachito dice ¿Pero cómo? Dice ¿Para qué querían corneta? Si eran tres carabelas nada más Esa gente no había tráfico No era como Kichobi Y a Cachito le gustó Y hasta ya la semana que viene Viene el tema ese ya ¿En serio? Sí, sí, sí Ah Está hecho porque estaban Los esqueces es lógico Se trata mucho el tema de los tarros pegados Yo vi una que se llamaba El motel La cabilla alegre Con música de Gilberto Santa Rosa El cabillero de la salsa Sí Este que era El tarro tropical A cualquiera le pegan a los tarros A ti nunca te han pegado ¿A mí? Sí Sí, pero se me despegaron enseguida Porque no fue como un buen pegamento No es como los tarros Misajes que esos sí son No, no, no empiezo No empiezo Y fue Emma 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 En más de una ocasión No No, no No, eso no Son cosas muy íntimas Que no vamos a estar aquí Pero yo de hecho estoy valorando Hacer un sketch Ya le presenté la idea Basada en la historia De mi prima gordanca Mi prima gordanca Tenía Era dueña de un motel En Cielo de Ávila Ajá Le puso motel Sahara González ¿Por qué? Era Nada más que para Nada más que para la tortillera Entonces Dios mío santo Le dijeron que no Que tenía que ser más amplia la idea Entonces Le cambió el nombre al motel ¿A cómo? Le puso polvo del Sahara Atiende el turismo árabe Y la cosa es más turbante Que de costumbre Sí, sí, claro A propósito de este sketch Me escribe un televidente Que tenemos por acá Dice Querido Pile Soy Pedro Viera Tu televidente de Tampa Me enteré en las redes Que tu primo Magnolia Se casó en secreto Con su novio argentino Y salieron a la calle De Buenos Aires Con una pancarta Que decía Homosexuales al poder Ya tenemos la casa rosada Te escribo para decirte Que me encantó La actuación Del mariconcito nuevo Cuando sale del motel Aguanta, aguanta Eso no lo puede decir al aire No, no, no Lee bien Lee bien No, no, no Pedro Además Si fuera Ese No es Me está hablando El muchacho nuevo No, para nada Además Todo el sketch Se pasaron diciendo Que no eran gay Y si fuera gay Tuviera tatuaje Que es lo que está de moda Oh Oh Y se me gustó Cuando salen del motel Con Néstor Junio Arrastrando la maleta Esa es la misma maleta Que siempre utiliza Lismari En las coreografías artísticas Que ella hace Por favor Y pone artística Pone artística Entre comillas Amigo Pedro Resulta increíble Que usted Pedro viera Viera esos detalles Y no viera La actuación De eso Me pareció Fabulosa La actuación Del muchacho Entonces Según tú Un gay No puede tener tatuaje No, por lo general Tienen tatuaje Ah, tienen tatuaje ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver El tatuaje No tiene nada que ver Bueno, a excepciones Como Osamu No Ya, ya, ya Osamu tiene tatuaje Además se inyecta Tanto voto Que ya lo contrataron Para el búho De Maggie Irving Miren, nosotros Nosotros nos tenemos Que ir a un corte Pero quiero decirles Que al regreso Venimos con un musical Espectacular Rocío Durcal Y Juan Gabriel ¿Quién tiene tatuaje Aquí entonces? Todo el mundo ¿Eh? ¿Quiénes son los que Tienen tatuaje aquí? Yo no tengo No, pero tú tienes Un tatuaje Dos, bueno Vámonos al corte Por favor, llévatelo Ya estamos de regreso Me parece que estoy En los carnavales Puerto Padre ¿Tú sabes? No, está muy divino Eso Están cantando Muy chévere Sí, sí Se nota que están Practicando A mí me parecía Estaba en Dominicana Viendo a Juan Luis Guerra Con Chichi Peralta Sí Con Chichi Peralta Igualito Que lo pongan En la conga Y Juan Luis Guerra Por favor, vamos Mayito Vamos a ir, vamos a ir Qué tremendo El sketch ese De las muchachas bien vestidas No era un sketch Era un musical Yo lo presenté antes Rocío Durcal Y Juan Gabriel Ah, Rocío ¿Qué pasó? Muy bueno Muy bueno ¿Te gustó? Digo, muy bueno Que me aclares Porque yo lo veo Desde otra óptica Vamos a ver Mayito Desde tu óptica El otro momento De la semana Que fue Como diría ¿Qué tiene eso? Eso me encantó Porque tiene El canzón Yo sé que te gusta Me encantó Además de mi época Además el lenguaje subliminal Que utiliza Eilén Sí Ay, mola No me martiricen No, no, no Ay, mola Ay, mola Ah, yo pensé No metas al mola En problema Que la mujer es abogado No, la mujer del mola ¿Viste? El mola está haciendo Tictoc ahora Sí Buenísimo Sí, abogada Sí Bueno Abogada Hay muchas parejas De famosos Haciendo Tictoc en Miami ¿Me entiendes? Está Yubran Luna Con Imaray Pero ellos la votaron De Honrón A Bacy Valdés con Claudia Sí Arango y Parreño Como Arango y Parreño Sí Pepe y Betta Todo el mundo hace Tictoc Oye, ahora que estás Hablando de pareja Ahora que estás Hablando de pareja ¿Se casó Don Antonio en secreto? Se casó Una boda en secreto Y dicen que van a hacer Ahora no Se casaron en Argentina Sí Y dicen que van a venir acá A planificar una boda grande Acá tenemos que traerlos Para que nos cuente Para que nos cuente el rato Como es Sí Ah, en Chile Estoy clarita Sí, porque Chile Es un país muy estrecho Y tú sabes Como tiene Don Antonio Para que el marido Sintiera algo estrecho Vamos a Chile Pero ¿A ti te molesta Que Don Antonio Se haya casado? Para nada Para nada ¿Y que de paso Lo haya hecho En Chile te molesta? No No, además Tú viviste en Chile Viví en Chile ¿No te puede haber venido de Chile? ¿Que se siente de Chile, Ewan? ¿Te parece? No, no, no No, empezaron los muñequitos Este ladro de los muñequitos Ahora empezaron a hablarme Y todos los idiomas Pero es que ese es uno De los acentos Que más me gustan Lo lamento Bueno, te quiero aclarar Es muy difícil Invitar al chileno ¿El chileno es complicado? ¿El chileno? Muchaño Yo, el único tipo Que conozco Bueno, yo me dejé Me puse una peluca blanca Para invitar a Don Francisco Es lo único que he podido hacer Porque hablar como chileno Yo viví ahí Ocho años Y es muy difícil Tienen un tono Que es muy complicado Y no solo el tono Pero Lo que quería decirte El Mola está haciendo TikTok Con la esposa La abogada Se llama Tania la TikTokera Y Yo tengo Yo tengo una prima Que estudió Bueno Es increíble Los abogados Haciendo TikTok Mi prima es una abogada Que estudió en Cuba Estudió Estudió Derecho En la Facultad El Jorobado De Notre Dame Y tenía de profesora ¿Por qué es la facultad? En la Facultad En la Universidad de La Habana Tenía de profesora Achencha La Gambá Qué bien Y ella estudió Me acuerdo El primer caso Que ella defendió Fue un tipo Del barrio Que lo acusaron De Mirahueco Y ella le dijo Señorita Dice Señorita No señoría Dice Señoría Me parece Una falacia Acusar a este hombre De Mirahueco Si usted sabe bien Que este hombre Es ciego Dice Tiene usted razón Y qué propone Dice Vamos a acusarlo De Mirahueco Y lo acusaron De Mirahueco Lo metieron Seis años De Mirahueco Oyehueco El tipo del barrio Oyehueco Él Pegaba en la oreja A unos vecinos Que había En la casa Y el tipo Tenía una carbicia Pronunciada Y el tipo Contaba Que la mujer Le daba besos En la calva Al marido Y él se hacía La idea Que estaba Oyendo un partido De la NBA Con zapatillas Rosando Y le metieron Seis años Pero Y tenía que ser Orejón y campo El tipo ¿Verdad? No, no, no Era Sí, sí Yo sé No, no Vamos a ver El respeto Para Mora Me encantó Entonces no era Hay Mora No me martirices más No, no, no Hay Mora Yo pensé que era competencia De Ylen con Mora Con el Mora Yo lo que sí siempre Viste ayer la rumba De Ylen La cuarteta de Ylen ¿Qué dijo? Bueno ¿Tú viste eso? ¿Qué? No hubo una rima Que aquello No sonó nunca Bueno La acusaron de malversación Mi prima La abogada La va a defender Malversación Malversación Qué bárbaro No rimó nada Sí, sí, sí Yo lo que sí Sigo pensando Es lo que dijiste Hace un momentito ¿Qué? Que todos los gays Usan tatuaje Eso me tiene Porque yo conozco gente Que tiene tatuaje Y hasta ahora Yo no sabía Que eran gays Ya va Pero espérate Que se sepa Espérate Una cosa No es excluyente De la otra Puede ser que todos los gays Usen tatuajes Pero no todos los que tienen tatuajes Son gays Sí, pero el dijo Tú no estudiaste lógica En la universidad No, yo no fui a la universidad Pero él dijo Él dijo Refiriendo a tales que es Que todos los gays Usaban tatuajes No, chicos, no Es una generalización Además El tema de los tatuajes Ahora se ha puesto de moda Todo el mundo tiene tatuajes Pero hubo un tiempo Que solamente los marineros mercantes Usaban tatuajes ¿Y los presos? Y los presos Mi abuela fue marinero ¿Qué hemos visto en esa época? Hace muchos años Mi abuela fue marinero mercante Y estuvo presa ¿Tú? Sí ¿Sí? ¿Tu abuela? ¿Fue presa? Era presa Y capitana de corbata Bueno, de corbata Porque se le ponían las corbatas Ok ¿Y por qué fue presa? Sí, ella se tatuó Se tatuó ¿Qué se tatuó? ¿Un delfín? Y se puso Bueno, era con los años El abuelo dijo Oye, el delfín que te tatuaste Parece a un ornitorrinco Ellos se llevaban así Y no eran El abuelo no era un tipo romántico Pero era un tipo Bueno, de mi abuelo Hay una frase En mi libro Que está a la venta En el website Elbible.tv En la tienda de Elbible Y hay más Hay una frase de mi abuelo Que siempre recuerdo Que dice Para triunfar en el mundo De los tatuajes Hay que tener Tanta fe Como una gorda Tomando el bagaif Vámonos un corte Pero no hace bien O sea, ¿qué prefiere? ¿Que sea como Barbarito Díaz Y parado como una estaca? No, por lo menos se mueve Pero el mismo pasillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me escribieron En el momento Del intercambio Este con el reggaetón Puro Tremendo Querido Pible Soy Ray Quisquilla Basulto El jefe de Photoshop De TN3 A petición De nuestro productor Ejecutivo El Cacho También estoy escribiendo Sketch Con el seudónimo De bigote de palo Te mando Un paso de comedia Cortico Que tengo en mente Eduardo Antonio Trabaja de cocinero En Suárez Barbecue Entra Misael Y el vivo De placetas Le pregunta ¿Qué tipo de sal Le pongo A su chorizo? Y le dice Misael Sal del clóset Los ratas También tengo La gráfica Para un nuevo show Basado en el Barbaricidio de la noche ¿Quieres que te la ponga? Es Ray Pon la foto Barbaricidio Dice Ahí está Machaca Barbarito Carlos Otero Qué gracioso Mira tú Todavía tú estás No es Ray Mira la foto Que sacó Mira la foto Que sacó Una cosa Abunda Cómo le mete La cabeza De Chaca Ahí Bueno Te digo Yo vi ese musical De anoche Quedó genial Genial Yo pensé Que era Stevie Wonder No Haciéndole un Mirar a Barbarito Pero no Sí En la parte Que tú dices Que Barbarito 10 Eso me encantó La filosofía Barbarito 10 Cantaba Sin Tognizón ¿Yo dije eso? No Yo no dije eso Después vamos a poner Videito ese No 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 Barbarito 10 Cantaba Sin Tognizón Así mismo Dijo No Se paraba ahí Cantaba Sin Tognizón Ah Sí Sin Tognizón Y El musical Ramón Citín Hace una comparación Sin que tú te des cuenta Entre Mola Y Barbarito 10 ¿Ah Sí? Sí Porque hay una parte Que Ramón Citín canta Una manito blanca Que me dice adiós Ramón Citín Ramón Citín Sabe lo que hay Pero bueno Eh Fíjate como Ray Ray puede poner otra vez La gráfica Ray por favor Fíjate como pone Solo Mira lo mismo Nikita Solo En Cachito TV Ajá Porque él quiere hacer Una salvedad Porque A Ray Esto es una primicia Que le tengo ¿Ah sí? Lo están tratando De llevar para Otro show ¿De verdad? Sí Y mucha demanda Ray tiene mucha demanda Porque ¿Para qué show Se lo quieren llevar? Bueno No te voy a dar datos Pero el que lo Quiere llevar para allá Ajá Ex conductor de televisión Ajá Ex amigo tuyo Ajá Ahora es dueño De una marca de café Y también compró Compró un canal De televisión ¿Tú sabes cómo se llama el canal? ¿Cómo? Cachete TV No sé si necesitas más datos No, no, gracias Vamos Maguito Vamos a ver otro momento Maguito Muy buenas noches familia De América Todavía está en el aire La Rayo De las 9 De las 9 Así es La Rayo Está por llegar Porque hoy es La Miércoles Ya empezamos Saludos a A la mamá mía No, no Yo no iba a decir eso Jamás Yo sé que soy incapaz De eso Aña Con Carlito Pero no me ensaño Es que no Es que está pendiente Nada más De que yo cometa Un desliz Y ahí me vas a Estrácata Por Dios Pero es parte De la línea Hubiera dicho La Rayo De las 9 Eso tira para No, es La Rayo Otra cosa No tenemos que ir ya Ya se acabó esto No te lo puedo creer Hasta mañana Si yo no sé Te vi ¡Gracias por ver el video!